La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país Este es el acontecer del jueves 5 de junio de 2014 San Salvador El señor Alberto Antonio Inverton Iraeta Representante legal de la sociedad en el Green Power Deberá comparecer ante el juzgado séptimo de instrucción Para que explique cuáles son las facultades que tiene en función del cargo De no presentarse, el juez podría girar una orden de detención por rebeldía La diligencia es importante porque la sociedad en el Green Power Tiene que mostrarse parte en el proceso Pues según lo ordenado por la Cámara Primera de lo Penal Son responsables civiles en el caso Selenil La Paz 12 años de cárcel impuso el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca A cinco pandilleros acusados de extorsionar a pobladores de Tapalhuaca En el juicio se contó con el testimonio de las víctimas Así como con la declaración de los agentes captores Que realizaron varios pagos controlados San Salvador 13 pandilleros fueron condenados con penas entre 32 y 132 años de prisión Según el dictamen del Tribunal Especializado de Sentencia B Por su participación en siete homicidios ocurridos en noviembre de 2011 Y mayo de 2012 en Apopa Incluido el de un sargento de la Fuerza Armada San Vicente A 11 años de cárcel fueron sentenciados cinco miembros de la pandilla 18 A quienes el Tribunal de Sentencia encontró culpables del delito de tenencia, posesión de droga y armas de fuego A los imputados se les decomisó armas de grueso calibre el 17 de octubre del año pasado En la colonia Padre Barrera del Cantón Santa Cruz por Río del municipio de Tecoluca San Miguel El Juzgado Especializado de Instrucción ordenó la instrucción formal con detención provisional Contra 23 acusados de extorsión En perjuicio de comerciantes y pobladores del municipio de San Miguel Según la acusación, los extorsionistas exigían a sus víctimas entre 100 y 1.000 dólares quincenales A cambio de no atentar contra sus vidas o la de sus familiares San Salvador Instrucción formal ordenó el Juzgado Noveno de Paz Contra dos agentes de la DAN Acusados por posesión y tenencia ilegal de arma de fuego, conducción peligrosa y amenazas Se trata de los agentes Juan Francisco de Odanes y Víctor Antonio Armas Quienes el 1 de junio supuestamente destruyeron una barricada militar en la calle Rubén Darío Al conducir en estado de ebriedad Santa Ana Al Juzgado de Instrucción de Chachuapa será presentado el ex juez de paz de esa localidad Carlos Alberto Martínez Mojica Acusado de acoso sexual y otras agresiones sexuales El ex funcionario fue detenido en la frontera Las Chinamas cuando ingresaba al país procedente de Estados Unidos Martínez es procesado por acoso sexual en perjuicio de una usuaria del juzgado Hecho ocurrido en septiembre de 2013 De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción La Secretaría de Ministros.com